Boruto Timeskip, retraso de Deadpool 3 y más. Se reveló una nueva imagen de la portada de la revista Jump, donde podemos ver el nuevo diseño de Boruto después del timeskip del manga. Por otro lado, Disney actualizó su calendario de estrenos para la primera parte del 2024, y no está Deadpool 3, lo que significa que el retraso es prácticamente un hecho. Igualmente se reveló un nuevo póster para la película de The Marvels. Recordemos que esta película se estrena el 10 de noviembre de este año. Por último, Free Fire anunció su nueva colaboración con Kimetsu no Yaiba. Aún no tenemos fecha de estreno para este junte de franquicias.